capoeira es un arte marcial brasilero es un arte marcial el cual ya llevo practicando 22 años empecé a los 15 años y siempre he estado gracias a oportunidades a vida y a todo dedicado hacia la capoeira capoeira para mí ya es una forma de vida es una forma en la cual yo siempre trabajo vivo enseño y transmito las clases que doy de capoeira va enfocada desde niños adultos siempre la intención es la integración entre ellos también y dar a conocer un poco más el arte marcial es un arte que está con música tiene acrobacia tiene combate entonces como encierra tantas cosas en cada clase en verdad puede ser diferente capoeira ha surgido en verdad por medio y en busca de la libertad era cuando los esclavos no podían defenderse ellos lo que hicieron fue camuflar esa arte marcial al camuflarla con la música en la gente desde afuera sigue viéndola como una danza pero en realidad es un arte marcial el enfoque de la capoeira y en lo que transmite y ayuda es increíble porque no es como el típico típico deporte en el cual es una competitividad sino que también es hacia ti mismo es el propio superación auto superación en la cual ellos van avanzando paso a paso van sintiendo como su cuerpo va adaptándose como se va adaptando y coordinando con la música vas mejorando tus movimientos y también a la vez te sientes contento que todo el compañero esté avanzando y aprendiendo así empieza la combinación de movimiento la combinación de enseñanza aunque estén apenas empezando una dos tres clases ya están compartiendo un saber que apenas están adquiriendo la pasan bien porque claro está también unido a la música también intento transmitir eso que aunque sea un arte marcial no tiene que ser rígida y estar tenso o molesto o serio no es tampoco para golpear o hacer daño al otro aunque esté la parte de arte marcial también está la parte de disfrute la parte de baile la parte de música y la parte de compañerismo aquí si tú no si uno solo mejora el otro también y cuando mejora el compañero tú te sientes bien por él y de esa forma es un crecimiento constante yo vengo de una familia de educadores mi papá mis hermanos yo también terminé mi carrera de profesor de escuela y siempre me ha encantado ese aspecto el aspecto de la enseñanza entonces lo tengo ya implantado en mí digamos de algún modo la enseñanza para mí es lo más gratificante que hay poder explicarle algo a alguien y que esa persona lo aprende y se sienta cómodo para mí es lo mejor entonces trabajar con alumnos desde los más pequeños a los más adultos lo único que genera es cada vez más creatividad cada vez más forma de poderlo transmitir cuando empecé capoeira empecé y me dio mucha dificultad yo empecé con mucho sobrepeso y los movimientos me costaban yo tenía compañeros que aprendían todo súper rápido y a mí siempre era el punto de dificultad pero gracias a esa misma dificultad yo fui entendiendo diferentes métodos para poder aprender igualmente para transmitirlo a mí la enseñanza es lo que más me gusta y ver cómo ellos van aprendiendo van ganando un idioma nuevo van entendiendo van compañía van teniendo ese compañerismo entre ellos es lo mejor en verdad que muy contento de poder practicar capoeira y transmitirla